Hace un par de días dimos a conocer que Pepe Aguilar estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues un integrante de su familia había perdido la vida debido a una negligencia, en un avión en el que viajó. Se trataba de la muerte de su perro Cucho, quien escapó, de la zona de equipaje en el aeropuerto de Los Ángeles, California el pasado 29 de junio. Después, de la terrible pérdida, la aerolínea responsable realizó cambios en su reglamento para mejorar la seguridad de las mascotas en su vuelo, y el nuevo protocolo se llama Cucho en honor al perro de Pepe Aguilar. Ante esto, Pepe emitió un mensaje contundente a través de las redes sociales, jamás quisiéramos que suceda una desgracia pero los accidentes no se planean, así lo entiendo. Nadie está exento. También entiendo que muchos de estos accidentes se pueden prevenir con conciencia, responsabilidad y la planeación correcta. Asimismo, el cantante dijo que su mascota fue un ser muy querido e irreemplazable, pero que su muerte ayudó a que las reglas de viaje para las mascotas mejoraran. Para finalizar, Pepe Aguilar agradeció a la aerolínea por darle una respuesta y, por garantizar la seguridad de las mascotas de ahora en adelante. Descansa en paz Cuchito te quisimos y, te seguiremos queriendo, mil gracias por tantas alegrías. Y también mil gracias por asegurarle un viaje seguro y, cómodo a todas las mascotas que vuelvan a viajar en Volaris. Jamás quisiéramos que suceda una desgracia pero, los accidentes no se planean, así lo entiendo. Nadie está exento. También entiendo que muchos de estos accidentes, se pueden prevenir con conciencia, responsabilidad y la planeación correcta. Pero, todos estamos aprendiendo y en este aprendizaje. Desgraciadamente hay veces que solo será tomada en cuenta la lección hasta que ésta resulte muy dolorosa, así, fue el caso con Cucho. Pero si les digo que siento y creo firmemente que todo sucede por, hago. Es cierto, perdimos a un ser muy querido, irreemplazable, pero su tan desafortunado deceso, ha logrado que, las cosas cambien de aquí en adelante para otras muchas mascotas y sus respectivas familias. Y para arroba viajabolaris, y arroba flibolaris, todo mi reconocimiento. Ante las circunstancias han reaccionado de una manera rápida, compasiva y consciente. Espero de corazón que todas las compañías aéreas sigan este histórico ejemplo. Y repito, nadie está exento de, accidentes, pero si siempre se reaccionara de esta forma, el planeta sería distinto. Descansa en paz Cuchito te, quisimos y te seguiremos queriendo, mil gracias por tantas alegrías. Y también mil gracias por asegurarle un, viaje seguro y cómodo a todas las mascotas que vuelvan a viajar en almohadilla volaris a post saret by, pepeaguilar, arroba pepeaguilar guión bajo oficial, on julio 6, 2018 atos 14 pmpdt, ¿qué habrías hecho en su lugar? Con, información de el debate y Pepe Aguilar anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.